Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Soy el que nunca aprendió, desde que nació, como debe vivir el humano, llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión, la que en la familia desate algún bardo, no puedo acotar, está siempre mal, la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo, no tengo religión, quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Yo veo todo al revés, no veo como usted, yo no veo justicia, solo miseria y hambre, o será que soy yo, que llevo la contra como estandarte. Perdónenme, 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 pero así soy, yo no sé por qué, sé que hay otros también, es que alguien debía de hacer lo que prefiera, la rebelión, a vivir padeciendo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar.